Buen lunes Me apetece a mi su teléfono Porque el padre dice grabar video y empieza a funcionar En cambio a mi no Tuvimos la ascensión Hemos celebrado ayer la ascensión Ah si, y vos sabes que con la ascensión A mi es una fiesta que me encanta Una solemnidad Pero siempre me nacen algunas cuestiones que cuando era chico Yo me preguntaba Allá hace muchos años Cuando era pequeño Por ejemplo yo decía Pero hablan de fiestas Que cuando alguien se va A mi por lo menos la despedida en el 6 A mi me producía tristeza Y que yo le pregunto Hoy no vamos a tomar mutuamente ¿Cómo podemos entender que celebremos Una despedida? Porque Jesús sube en el cielo Claro que Jesús se va Pero bueno Si ha ido dejando en claro me voy Pero me quedo con ustedes Unirse Por ahí que uno no lo va a ver Así como estábamos acostumbrados a verlo Pero él se queda Y es como el desafío De aprender a descubrirlo De una nueva manera Acompañándonos Yo creo que ese es como El gran desafío De descubrir en la fiesta De la ascensión Pero a ver Pero a ver Vos dijiste Vamos a ser tipo cantinos Vos dijiste A ver A ver A ver Se va Ya no lo vamos a ver Como estamos acostumbrados a verlo Bueno como los apóstoles En ese caso Estamos ante un palo Bueno pesa No como los apóstoles En ese momento Entonces Nosotros lo hemos aprendido A descubrir de otras maneras En la palabra En los sacramentos En el hermano que sufre Aprender a tener esa mirada A despedir Jesús que está Ahí presente Y aparte Él se iba Pero hacía una promesa Un regalo El Espíritu Santo Que es el que nos abre Un poco la mirada Para aprenderlo A descubrir De una nueva manera Y a mí me encanta Tener razón Y a mí me encanta Yo también también Cuando era chico Yo decía Bueno sangre Qué amargados Porque no se queden Mirando para arriba Y cómo no van a quedarse Mirando para arriba ¿No? Y uno va entendiendo Que en el fondo La ascensión Tiene esto A mí me gusta decir Que es una gran fiesta De puente Entre el cielo y la tierra Nosotros que los argentinos Nos gustan tanto Las grietas ¿No? Parece como una ruptura Y Dios lo hizo Vino a unirse Y lo hizo Y lo hizo Con la encarnación Del verbo de Dios Dios se hizo hombre Para permitir Que nosotros Podamos tener La vida de Dios Y en Cristo Sube Eso que dice Donde nos precedió La cabeza ¿No? Usted que se acuerda Las oraciones de memoria Como es Que podamos partir Así como nos precedió La cabeza Nosotros que somos El cuerpo Nos unamos En algún momento A mí me encanta Que espirituales Estamos Profundos Y bueno Cada uno a su manera Puede hacer Esta novena A su manera Porque es divasa Sofal Una muy buena Página del blog Como es padre Padre Ariel Ariel Díaz ¿No? Ahí está la novena Que incluso Hace con dibujitos animados No dibujitos animados Claro A mí me mandan Las canciones Personas que les he ido pidiendo Y yo le agrego Algún videíto Como para Que sea más animado No solo es una influencia Sino un Como decía Me toco de reacción Técnico ¿No? Entonces en técnico En creativo En algunas cositas Un creativo En algunas cositas Mírenlo Como para difundir Un poco el evangelio Buen lunes Saludos ¿Apago usted o no? Bueno, apago yo